Aplausos Aplausos La Baja Kravada Tierra soñará por mí Mi cantana se vuelve a quitar Mi cantar, hecho de fantasía Mi cantar, flora de alcaldía Que yo te vengo a dar Mi cantar, que no se vengo a dar Mujer que conserva el brujo De los ojos malos De sueño rebelde y quitara Cubierta de frijoles Mi beso, tu boca de grana Tu voz avanzada, que me habla de amor Gran alba Manola cantada En tu flor Preciosas No tengo otra cosa Que darte de un ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que lloran marco al virgen moderna Granada, tu tierra es llena De lindas mujeres De sangre y de sal De rosas de suave fragancia Que en realidad marco al virgen moderna De rosas de suave fragancia Que en realidad marco al virgen moderna Granada, tu tierra es llena De lindas mujeres De sangre intensa as llКак que en realidad marco al virgen Que lloran marco al virgen Amplos